Este año, el Club Deportivo La Real Sociedad cumple 20 años y se sigue consolidando como uno de los clubes ejemplo a seguir en la capital comunera. Así lo confirman quienes por años han hecho parte de él. Bueno, otro Club Deportivo La Real Sociedad, usted sabe que es un club de mayores de 40 años, recreacional, entre comillas, ¿no? De todas formas, todo el mundo quiere compartir y ganar, pero aquí la memoria se trata de jugar recreacionalmente con amigos, es la mayor. Rafael Torres hizo parte de la Junta Directiva anterior y espera que la Junta Actual siga trabajando. Sí, sí, nosotros hicimos un trabajo de dos años, lo que nos respondía el ingeniero Caena, al secretario, ya ni me acuerdo el nombre ya, del Jorge Mario. Un trabajo bueno, hicimos dos años que estuvimos acá, ponimos así como dicen, sin honores causa, y dejamos un listón alto para que la nueva Junta continúe con el trabajo que se venía haciendo. Bueno, la nueva Junta, pues hace poquito nos posesionamos, estamos cuadrando las cosas porque hubo ciertas cuestiones que no dejaron cuadrada la Junta anterior, pero estamos ya organizando la cuestión. Vamos a tener de pronto, porque este año el club cumple 20 años, entonces vamos a ver cómo organizamos un festejo y reconocimiento para los fundadores. Pues agradeciendo a ellos, el club lleva 20 años y vamos a hacer todo lo posible, ahorita el club está totalmente sin plata, pero vamos a hacer lo posible de hacer algo, una reunióncita donde hagamos un reconocimiento a los fundadores, y como ustedes ven, pues la gente aquí viene, pasan sus domingos, sus sábados agradables con la familia. Bueno, de pronto, metas a cumplir con esta nueva Junta, el trabajo que ustedes van a realizar al lado de Javier Archila. Bueno, con Javier, pues ya hemos hablado, hemos tenido una reunión, vamos a ver si podemos incrementar un poquito la cuota para poder recuperar lo que la Junta de hace, hace dos juntas atrás nos hizo, nos bajó la cuota 5 mil pesos, ahorita deberíamos estar pagando 21 mil, apenas vamos en 14 mil pesos, o sea, nos hizo un daño terrible económico al club, y por eso vamos a ver si podemos a mitad de año subirle, aunque sea unos 2 mil pesitos, la gente tiene que estar consciente de que tenemos que organizar el club nuevamente. También se refirió a unas necesidades prioritarias para quienes asisten al lugar. Pues nosotros ya dejamos unos trabajos hechos ya hablados con las personas que tenía que darnos un apoyo a nosotros el año pasado, no se pudo, ya los comunicamos con ellos, ya los pusimos en contacto para que ellos continúen con ese trabajo, que es colocarle toda la jardinería a los aros del frente de la villa a la entrada de la cancha, y el orinal, el baño como tal, en el orinal para la gente que ve a la caseta a disfrutar ahí. Actualmente se viene presentando un problema, pues la cancha de fútbol está siendo utilizada por personas inescrupulosas para aprender a manejar motocicleta. Pues eso se venía presentando hace tiempo, por eso nosotros encerramos, pero usted sabe que la gente no tiene sentido de pertenencia. Hoy tienen 15, 20, 30 años, pero ellos desearán llegar a 40 para jugar fútbol. Cuando ellos lleguen a 40 años, pues no van a tener un escenario deportivo como el que tenemos ahorita, que ha sido cuidado por el Club Deportivo de la Real Sociedad y sus integrantes, más de 17 años que llevan acá la Real Sociedad. Sí, claro que sí, no solo la pista de motocicleta, sino los que vienen a ahogar al disquito ese de frisbee, se están dañando la cancha, nosotros la cuidamos mucho, gastamos dinero en eso para que otros vengan y dañen la cancha y no cuiden lo que medio tenemos en la villa olímpica, que es la cancha de fútbol, de resto no hay nada más. Este escenario deportivo, esta cancha en que el Club Real Sociedad del Socorro se esmera por mantenerlo bien mantenido, por regarlo, por cultivarlo, no es preciso para que vengan mucha gente con motocicletas, con bicicletas a meterse aquí, adentro de la pista esta verde del estadio de la Villa Olímpica. Por lo tanto, les pedimos la colaboración a todos, que no dañen el césped, no dañen la cancha. Los días sábados y domingos se realiza la jornada de fútbol interno en donde las familias se integran y apoyan a cada uno de los equipos participantes.